Un aplauso a Enrique Maluenda. Don Enrique, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Encantadísimo de estar esta noche de Año Nuevo, participando de esta lindísima fiesta y saludando a través de Televisión Nacional con mucho cariño a todos los televidentes, deseándoles un feliz y próspero Año Nuevo 1985. Yo te llamé porque una vez yo te escuché cantar una canción que se llama El Departamento. El Departamento, sí, sí, claro, claro. ¿Lo podemos hacer esta noche? No, pero estamos bailando. No, 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 pero podemos bailar El Departamento también, ¿cierto? Ya, maestro, ¿qué tono? Ah, no sé, a ver, este, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por favor. Esto, tiene una gracia esto, gracias por la oportunidad. Este para mí es una cábala, este, cada vez que parto un programa de Televisión, y me ha ocurrido unas cinco veces por lo menos, El Departamento es el que inicia el primer programa. Porque resulta que la primera vez que opté a ser animador, hicieron una prueba a varios. Y entre las pruebas que había era cantar, bailar, etc. Y yo canté más o menos así esta historia de amor que dice... Un departamento, en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día, yo ni solo anuncia, la encarceles a traer yo. Y yo entré mucho, mucho amor, mirando una calle toda su ventana, yo ni espera verla llegar. Rogando por dentro que no sea cierta, lo que le yeron a contar. Pasa por su bebé llena de recuerdos Todas esas horas de ayer Ella entra en sus brazos Me siento de ayer Y nunca te olvidaré Me vuelvo dentro de cobrar su deuda Ella es la que acaba de entrar Por unos instantes yo ni la contemplar Sin saber por dónde comenzar Ella enloquece ida Corre hasta sus brazos Con los ojos llenos de amor Y en esa mirada Yo ni se da cuenta Que nunca lo traiciono Vuelve a la venta Y acá hay un cuarto piso Pleno centro de la ciudad Se oye nuevamente Una melodía De amor y de riscita Se oye nuevamente Una melodía De amor y felicidad Gracias, vamos a seguir Minuto a minuto contigo Enrique Una ovación Antorchas en Chile Fil Para Enrique Maluenda Gracias Gracias.